Porque yo no tengo resentimiento contra nadie, yo a mí me nevó, lo veo en la calle y le doy la mano y no tengo problema. Yo no estoy enojado con nadie, porque si yo hubiera regresado con odio, con venganza, me hubiera muerto aquí en el país. Estaría todavía exiliado de mi propia patria, de mis presiones, de mis ideas, de mis odios. Yo soy un loco que ama, yo no soy una loca que odia. Pero cometí errores como el de Rosalía Arteaga. Rosalía es una mujer que finge ser inteligente, habla rápido y pensé, y todo lo demás. Pero...